1963, nace este hombre, 15 de marzo, 1980 en este mismo estudio de Color Visión, tuvo la oportunidad de interpretar un éxito de José José, en el 82 forma parte de la orquesta de Bioni Fernández, en el 86 logra el gran éxito que le dio la vuelta al mundo desde altos de Chabón y mucho más, que llegue al escenario del alma y la voz del pueblo, vaya donde vaya, con su música cualquiera contagia, penetra por una ventanita que le pone el sabor a la carga, Sergio Vargas. ¡Suscríbete al canal! 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 todo el amor ahí respetame no 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 momentito de mi programa yo tengo dos millones de dólares Johnny perdóname Johnny un segundo un momentito mira eso Vitor Gómez Casanova está interno amigo mío hermano mío lo que está sonando que lo vas a mover desde la realidad portuaria ya se enfermó no puede un botón enfermo no puede un botón enfermo si Danilo hubiera ido al palacio sin Carlitos Paré eso se llama traición Vitor Gómez fue autoridad portuaria sin mí pregúnteme diga Pachá Pachá si el PLD pierde te va a doler es una pena que tú seas así que no te guste ser llevada por la buena te entiendo como tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata que te trata como una cualquiera yo sé que un día te hará falta mi amor y no lo digo por despecho aunque parezca te equivocaste a leer de mí entretenido pero te vas a arrepentir la vida entera te va a doler te va a doler te va a doler lo que te toca cuando tu piel te doles sin ti te abandones cual descubrí con amargura que tiene a otra te va a doler te va a doler como como me está doliendo ahora y que me dejas pero este amor no ha de durarme para siempre y te lo advierto de una vez mejor con la palma muchachito y muchachita la, 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 la francés el 14 para Lucía lúcetela se te ve que no te has dado nada le prometí este merengue le prometí este merengue le prometí este merengue a una pareja de esposos venezolanos que vive con nosotros aquí y le recuerdo a los dominicanos que tenemos que tener mucho cuidado con los venezolanos que andan aquí pregúnteme por qué porque Venezuela siempre fue un lugar cómodo para nosotros cuando se encuentre con un venezolano o una venezolana por ahí ni lo empujen ni lo maltratemos ni los humillemos ni los excluyamos porque seríamos el pueblo más malagradecido mi saludo y mi aplauso al pueblo de Venezuela especialmente los que viven con nosotros aquí en República para ellos para ellos que la baile ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bum! ¡Sí! ¡Oye! ¡Eh, je, je! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que tú estás en tu casa, negro! Después me vengo a creer que se fue y tú que viajas algún día a la vez ¡Cállate, amigo! Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleve su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño ¡Vamos! ¡Prométeme! ¡Público! ¡Delirio! ¡Vamos! ¡Delirio que haganlo! Y amenazó ese fuego que me quemó su brillo ¡Ay, su brillo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Dice conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta batería! ¡Emilio Ángeles! ¡Regálame dos mil pesos! ¡Dámonos en el público! ¡Canta, nego! ¡Que tú estás en tu casa! ¡Regálame dos mil pesos, mon! ¡Dámonos en el público! ¡Humíllame! ¡El más animado, Sergio Vargas! Ahora, el problema es que tú le das cuatro mil pesos a Sergio y él regala setenta en Villa porque ese pueblo le debe la vida a ese. Pero ese pueblo es tan malo porque el pueblo más malo que Villa no hay. Eso desgraciado fue un candidato a diputado y lo jodieron a este, pero más malo eres tú que vive ahí en Villa. ¡El malo eres tú! ¡Mira! ¡No coja Villa en tu boca, maldito! ¡Tú sabes lo que es! ¡Otro diputado, Sergio! ¡Dilo que tú quieras! ¡Dilo que yo no doy dinero! ¡No te permito que coja Villa en tu boca, maldito! ¡El malo eres tú que vive ahí todavía! ¡No! ¡John Barry habla! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Que el único que llena de este micrófono es Ramón Álvarez! ¡Habla! No, no. Un diputado histórico. Nunca vio su sueldo. Ganó en Cambita, ganó en Palenque. Y gané de nuevo y me despojaron. Entonces, su pueblo. No, no. Pero no en Villa. En Villa no. No fue el pueblo. Fue el que el Estado le cayó encima. ¿Me equivoco? Me calderiaron. Digo el nombre. Yo quiero decirle una cosa. Que cuando se escriba en las páginas doradas de República Dominicana, tendrá por seguridad su puerta asegurada, Sergio Vargas. Emilio, tú sabes que soy tu hermano. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Diablo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Me meten al medio! Emilio, Emilio, mira. Mira, por favor. Yo, Pedro, pido piedad por Villa Altagrass. Es mi pueblo, es donde vivo. El pueblo que te traicionó, que se vendió. Pero en Santiago no quieren saber de ti tampoco. Nadie, nadie, nadie. Yo he preguntado allá. Nadie quiere saber de ti. Perdón, perdón. Reverencia, por favor. Perdóname. Yo sé... ¡Eh, papi! ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Cómo que tú quieres que esto vaya? A mordía, a trompar o lo coge suave. ¿Cómo va esto tú y yo? ¿Eso Martín quiere que tú? No, no, no. ¿Cómo tú quieres que esto vaya? No, 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 no. ¿A mordía? ¿Los fuimos? Te equivocaste. Toma dos mil entonces, hermano. Santiago dijo a Abel Martínez. ¿Tú sabes lo que es? Mira, yo prometí no hablar más de Abel porque es mi hermano. Le hacen un mural a todo el mundo, menos a mí. Todo porque yo apoyé a Monche en las elecciones pasadas. No hay una figura más grande que da Santiago que es Frédéric Martín del Pachá. Santiago se prestigia conmigo. Yo soy el monumento de Santiago. Te voy a dar una buena noticia. Dale. En la calle que está el hospital psiquiátrico en Santiago, le van a poner tu nombre. Un loco pacífico. ¡Mecho a mecho! Y Gorina se te está quedando con todo. Y sabe todo. Hasta el nuevo niño que tú tienes. Una niña, una niña. Y la otra que está preñada también. Vamos a hablar aquí ahora de toda la vaina. Y esa ropa nunca ha ido a la casa de ninguna de las otras dos que tú tienes. Esa es la ropa de la mujer nueva. Vamos echando otro trapito al sol aquí. Canta, negro, que tú estés en tu casa. Canta, negro. Por eso es que el dinero no te rinde. Porque hay demasiada distribución. ¿Cuántas casas que tú tienes? Dos. Entonces quiere que Danilo te esté resolviendo los problemas de todos los libros que tú haces. ¿Qué me hacen a mí? La delincuencia. ¿Cómo combatirla en la República Americana? Quitándole una letra al artículo que dice que un hombre con 55 años no puede trabajar en la empresa pública ni privada. ¿Cómo vamos a eliminar la delincuencia si un hombre a los 55 años en este país pierde el control de su casa? Dime, te va, ¿verdad? Pero es que no me gusta hablar con locos. Mira los temas que ponen aquí. Es Lucía, señores. Miren, díganle a su papá y a su madre que en Lucía vamos a estar en una noche bohemia donde se baila en Lucía. 14 de febrero va a Lucía. 14 de febrero.